Muy buenas tardes. Estamos andando el mes de la primavera, donde la pacha resurge con brotes y flores. El mes en que nació Jaime y no fue por casualidad, porque como ella vino para despertarnos y mostrarnos con su arte y su energía vital incansable nuestras raíces culturales tan hermosas y tan valiosas. Su charanguito compañero se acrecentó en cada interpretación y nos contagió con su magia inigualable, el amor a la tierra y a las herencias. Por eso este mes es maravilloso y nos da fuerzas para seguir. Leonardo Silcan en charango, Juan Gau en guitarra y Pancho Díaz en aerófonos conforman tres mundos, músicas de nuestra América profunda, un grupo con una sonoridad muy especial. Hoy vamos a conocerlos y a disfrutar de su música. En las charangueadas, que son la muestra más fehaciente de la vitalidad y vigencia del charango entre nuestra gente, escucharemos a Andy Padilla de El Alto, Bolivia y Hernán Suárez de Córdoba, Argentina. Ya estamos a una semana del aniversario del maestro y no sabemos si se declarará oficialmente el día de las y los charanguistas. Sin embargo, para nuestra comunidad es un hecho. Celebremos desde nuestros hogares. Salgamos a la plaza o a la puerta de casa y toquemos el charango en su homenaje. Toda forma de expresión suma. Quienes tengan acceso a algún medio de comunicación y la posibilidad de difundirlo de manera más masiva o bien desde su municipio, su barrio o su familia, pero festejemos que Jaime camina con cada charanguista que disfruta tocando. Apoyando el proyecto se manifiestan Jairo, cantante argentino, y Javier Casalla, músico argentino. Tenemos una vía de comunicación dispuesta para recibir todas las propuestas, sugerencias, ya sea si quieren participar en el rinconcito contándonos sus proyectos, actuaciones o si desean publicar en la agenda para difundir sus eventos. Y como si esto fuera poco, les invitamos a que nos envíen un vídeo de cómo festejaron el Día de las y los charanguistas en homenaje a Jaime Torres. Y les iremos compartiendo en el rinconcito. Les estamos esperando en el mail rinconcito del charango arroba gmail punto com. También no lo olviden, tienen el mail charangueada 2020 arroba gmail punto com para participar en la convocatoria abierta que coordinan charangos al oeste, charango argentino. Muchas gracias y un fuerte abrazo charanguero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola a todos, ¿cómo están? Todos y todas. Contentos de poder estar acá en el rinconcito del charango agradeciendo a Laura Font por la invitación. Nosotros somos Tres Mundos, somos un trío que hacemos principalmente música andina, pero sobre todo hacemos música que nos sale muy de adentro, con composiciones propias y la llevamos a este formato de trío entre guitarra, charango y vientos, voces, percusión también. El trío nació en 2019 y si bien ya veníamos tocando en proyectos y cosas diversos y cosas diversas, nos confluimos a partir de determinados momentos musicales que nos unieron y aprovechamos todo el momento de que no se pudo tocar de pandemia para ir creando y arreglando sobre, primero sobre canciones ajenas digamos y después empezaron a aflorar las composiciones propias y ese trabajo que llevaba un montón de tiempo, sobre todo en esta formación, de ir buscando el sonido, ir buscando el sostener y acostumbrarse a los tres instrumentos y al aire, al espacio, al silencio que genera esta formación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos podemos presentar Juan Gau en guitarra, Leo en charango y voz y Pancho Díaz en vientos y voz y discusión. Buenas a todos y todas, muchas gracias primero por el espacio y por permitirnos acá difundir un poco lo que hacemos con nuestro trío. Así que bueno, mi nombre es Leo y soy el encargado de tocar este noble y precioso instrumento que es el charango. Y bueno, básicamente en el trío lo que queremos mostrar desde el instrumento es precisamente sus distintas funciones que puede dar ensamblándose con los vientos y con la guitarra, que podría ser si bien acompañar rítmicamente quizás a una melodía cantada desde la quena o arpegiando quizás una melodía de la guitarra. Muchas de las canciones que el trío actualmente interpreta han nacido desde el charango, desde sacar alguna melodía sencilla en el charango y a partir de eso dispararnos, bueno, todo un mundo de empezar a arreglar y empezar a complejizar esa primera melodía sencilla que nace por ahí jugando un poco con él. Así que bueno, seguimos acá abrazando el sonido de nuestros instrumentos y como siempre agradecer el legado y el camino que fueron abriendo grandes referentes como Jaime y como tantos y tantos otros. Siempre es ineludible creemos la presencia de Jaime y la cita de Jaime en la música argentina y ni hablar en la música andina. No solo por él como intérprete, sino como figura y como conector, como referencia de música, de concepto, de conocimiento sobre la música que se está tocando y de compromiso con esa música. A través de Jaime hemos conocido de los mejores arregladores que estaban en sus grupos de música andina. Uno escucha al disco, no sé, yo me acuerdo siempre de Jacques Starruna, un disco impresionante de Jaime. Y es como un ABC de cómo se arreglan estos instrumentos y se combinan y romper con los roles duros de los instrumentos y empezar a combinarlos de otra manera. Es como eso, para mí un conector, un multiplicador de estos instrumentos, el charango, pero englobando a todos los instrumentos. Bueno, nosotros apoyamos, impulsamos y queremos que el 21 de septiembre sea el día del charanguista y de las charanguistas en Argentina. Y también queremos agradecer a la familia de Jaime Torres, que siempre apoyó esta forma cultural, esta música. Bueno, muchas gracias a todos, todas, de vuelta nuevamente por el espacio. Y bueno, y adelantándonos, no sé qué día saldrá esto, pero feliz día a los y las charanguistas. Los esperamos a que quiera venir el 25 y muchas gracias Laura por la convocatoria y por compartir. Los esperamos a que quiera venir el 25 y muchas gracias Laura por la convocatoria y por compartir. Los esperamos a que quiera venir el 25 y muchas gracias Laura por la convocatoria. Los esperamos a que quiera venir el 25 y muchas gracias. Los esperamos a que quiera venir el 25 y muchas gracias. Los esperamos a que quiera venir el 25 y muchas gracias. Los esperamos a que quiera venir el 25 y siempre participación. Los esperamos a que quiera venir el 26 y muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Ya lo ves, tres mundos y uno son tres mundos. Ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves. 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 Ya lo ves. Muchas veces le dije a Jaime que le envidiaba la fecha de nacimiento por la coincidencia que tiene con el día del comienzo de la primavera. Porque Jaime era un poco eso, transmitía el color, la alegría, un cierto clima, digamos, de colorido maravilloso, que es el que trae consigo la primavera, ¿no? Su música también lo tiene. Es una música tan representativa, ¿no?, la de Jaime. Creo que muy pocos artistas argentinos han alcanzado eso, tocar un instrumento que a lo mejor para mucha gente era completamente ignoto, para la mayoría, de no haber existido él, ¿no? Haciéndolo conocer y haciéndolo reconocido en todas partes del mundo donde fue a tocar. Por eso, yo creo que nada sería más justo que asociar el nombre de Jaime Torres y esa fecha, la fecha de su nacimiento, el 21 de septiembre, declarándolo como el día nacional del charanguista argentino. Sería de una justicia que yo creo que emociona, ¿no? Es decir, Jaime es eso, el charango, y es la primavera también. Hola, soy Javier Casalla, violinista, y quiero apoyar la ley para que se declare el 21 de septiembre el Día Nacional del Charanguista Argentino, porque Jaime Torres ya pertenece a la identidad nuestra como argentinos, como sudamericanos, como latinoamericanos, como músicos del mundo. Y me parece, además, que no hay músico que pueda relacionarse a un instrumento más claramente que Jaime al charango. O sea, se cae maduro que el 21 de septiembre, día del nacimiento del queridísimo Jaime, tiene que ser el día del charanguista. Así que, bueno, apoyo esta ley con toda mi fuerza y con todo mi corazón. Música 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 Música